En saludo al 34 aniversario de la Fuerza Naval y el 35 aniversario del Ejército de Nicaragua, la Jefatura del Distrito Naval Pacífico, ubicada en Corinto, desarrolló exitosamente la actividad denominada El Niño y el Mar, en la cual participan los niños y niñas con excelencia académica perteneciente a los diferentes colegios de primaria de este municipio, compartiendo este grato momento con hijos de los marinos, oficiales e invitados especiales. Me imagino que ellos nunca habían venido aquí, primera vez que vienen. Igual a mí me pasa, igual que primera vez que vengo y algo estupendo. Indudablemente que esto internamente lo llena de mucho entusiasmo y entendemos que lo van a ir a contar a sus amiguitos, porque es un privilegio que estos niños estén en este momento aquí. Los niños y niñas abordaron a diferentes lanchas rápidas de intercepción, patrullaje y guardacostas, que posee esta institución para la salvaguarda de la soberanía nacional, el combate al narcotráfico y la pesca ilegal, acompañados por sus maestros y pares de familia. Es el cuarto año que nosotros estamos realizando esta actividad y en esta ocasión hemos coordinado con el Ministerio de Educación y hemos traído a los 28 mejores alumnos de sexto grado, conforman el municipio de Corinto, más 30 niños de hijos de militares, o sea, ahorita andamos un grupo de 53 niños. Es una actividad que hemos denominado El Niño y el Mar, con el fin también que este niño, dado que está en su ambiente marítimo, sienta la actividad del mar. La población nicaragüense identifica a su fuerza naval como una institución de servicio y alta sensibilidad social, en cada momento difícil enfrentado por los fenómenos naturales a lo largo de sus 34 años de existencia, razón por la cual celebraron con mucha alegría el Día del Niño, con el amor que les caracteriza por su pueblo. Estuvo muy bonito ya que conocimos los diferentes tipos de máquinas que se utilizan para poder navegar. Y creo que a ellos les es de bastante interés al dar a conocer cómo está equipado un barco de la defensa nuestra contra el crimen organizado. Ayudamos tanto al país a que no se vengan drogas y así evitar la propagación de esa sustancia. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.